Voy a tomar a guardián Sinceramente voy a pegarme otra rasca Porque la mujer que amaba ayer se fue de la casa Quiero que no me critiquen amigos míos Que a cualquier hombre le pasa Y esta vez me tocó a mí soportar esta desgracia Cantinero por favor despacheme otra camasta Que mientras yo esté tomando aquí ningún otro gasta Voy a ver si con licor puedo olvidar esa ingrata Mi caballo está amarrado afuera en la fuerte tranca Relincha desesperado quiere ir a ver su potranca No sé a qué le pasa igual lo que a su dueño le pasa Música Cuando uno está enamorado y en Guayabao el dolor se le agiganta Por eso donde me encuentro voy pensando en mi muchacha Me dijeron que se fue esa mujer Para las riberas de Arauca Apenas me recupere voy a mandarle una carta Ahí le diré que regrese pronto porque me hace falta Que mi pobre corazón está que ya no se aguanta Que en vez de dejarme solo porque más bien no me mata Vienen los claros del día y ya florecen las matas Mientras más sigo tomando miro a esa mujer intacta Y estos guayabos de amor son para la gente guapa Música Música Música